La mañana de este viernes 19 de junio, dos miembros de la Policía Nacional Civil que viajaban en una patrulla murieron tras ser impactados por una rastra. El percance se registró en el redondo de la integración de San Salvador. Los dos miembros de la Policía Nacional Civil que fallecieron son el cabo Jaime Alexander Santa María Aquino y la agente Jacqueline Vanessa Cruz Aguilar. Asimismo, las autoridades confirmaron que el conductor de la rastra responde al nombre de Jonathan Vladimir Mancías Claros. Las autoridades aún se encuentran corroborando la circunstancia del lamentable hecho. Este fue un informe para la prensagrafica.com.